Compré una Playstation 1 en un tianguis con el costo de 100 pesos con todo y control El tianguista me comentaba que la vendían porque no leía los juegos y se quedaba en el logo Y para nuestra mala suerte hay miles de Playstation 1 que padecen del mismo problema Seguro tendrás una por ahí que igual lo padezca La calibración del lector Esto es fácil de arreglar Desarmamos la consola Y con un multímetro localizamos la resistencia debajo del tornillo y medimos La correcta resistencia debe ser entre 700 a 900 ohms Si está por debajo tendremos que girar el tornillo para hacer la calibración Una vez estemos en el rango tendremos que probar Y como ven, de esta manera reviví esta consola de la muerte ¿Qué esperas para revivir la tuya?